Barco pirata de Bob Esponja Tirado de la película de Bob Esponja Fuera del agua creo que era Las instrucciones tienen 21 Son grillos Son grillos Sigo sin saber presenta El señor cangrejo ¿Qué es? Porque le habían robado la receta de la cama ¿El fuego? ¿Nanta? ¿Sí? ¿Verdad? El otro aquí Vamos a empezar por esta Esta es la pieza de sangre Hay que abrir La plataforma esta Una, tres, seis De hecho A la siguiente bolsa Así que Así que Vamos De esta ¿Tacaño? Sí Claro, tú empiezas No sé si están aquí Y la cuarta bolsa La cuarta bolsa Otro bolsa Por debajo ¿Qué es papá? Una pieza Una placa Una placa Un poco Esta es de aquí Un poquito Un poquito Papá Esta es de aquí Creo eso Un toro así Arcia Fuera ¿Pero qué? Esponja ¿Pero qué? Me gusta hacer juego ¿O que sí? Sí Seguiría así En el momento vamos Poner estas Ahí Boba esponja Y ahora ¿Quieres hacer muchas pompas? ¿Qué? ¿La pompas? Sí Papá ¿Tú qué? No ¿Seguro? Seguro ¿Vale? Sí Yo la estoy Así ¿Es esto? ¿Papá? Así Es un cubo de tesura Así Es un cubo de tesura No es que La pauta No fue este Seguimos Por arriba ¿Qué más son? Esa tesura Si se ve Este de aquí ¿Eso qué es? Tres ¿Eso qué es? Y No sé Esta Que es la única que veo Clara Es un gato Fuerte ¿Eso no es su fuerte? No sé Si Juanpa Mi tabaco Es ahí Vamos ya a la siguiente página Es ahí Como me va a partir Sí Ahí Está Tuve Esta O Los O Y Esta ¿Mamita? No 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 ¿Mamita? Esta es de tres Esta 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 Y esta va aquí, aquí hay otro paso entremedia, que se debe hacer dos veces, que se conecta. Esta. Clara, de cuatro. Terminamos de poner aquí estas dos lados, de proa y popa. Pasamos al paso 12. ¡Tienes! 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 ¡Vean, mira! ¡Qué tiempo! ¡Ya te veo yo he llegado! Esta ahí, aquí. ¿Y este? ¡Bueno, también! ¿A que sí? Esta es de ocho. A partir de aquí. Esta es de dos. Esta es de dos, papá. Es el camufle. Así. Así. Abrir la siguiente puerta. Tenemos que volver al paso número 11. porque no quedaba al mismo nivel. He montado este lado ya. Que sería al mismo nivel, a la misma altura. ¿Vale? Este es el primer paso. Este es el primer paso. Se coge esta que va aquí. Lo hago. Se pone... esta de cuatro plana. Y esta, pues... queda así. Igual que aquí. Queda... Queda... Porque... esta conecta. Quedan estas dos de aquí, libres. Es... Hacer esta. Ya está. Para ambos lados. Volvemos ahora al paso 15. Esa veréis ahí. Que conecta, conecta... Ahora esto debería... Seis. Es... Siempre digo que... Cuento los de arriba. Cuando se escucha la canción me vuelve. Esa sí. Aquí. Esta va aquí. Van aquí. Cuatro de estas. Volvemos a ver más piezas. Otro de aquí. Este. Esta aquí. Ah... Pues... Puede ser que vaya ahí. Esta ya a la misma altura que el otro. No sé. Se queda... Esa por abajo. Ya. Este. Una. Y quedaría... Ahí. Creo que es esta. Esto gris va aquí. Son doradas. Vamos. Vamos así. Hemos hecho un parón. Nos quedamos... Nos quedamos... En el paso diecisiete. Como podéis ver. Número diecisiete. La de cuatro. Estas largas que se ponen aquí. Uno. Está pequeñita. Mejor. Va aquí delante. Va aquí delante. La más grande. Va aquí. Ahí. Así. La de uno. Esto se supone que debe apretar. Igual. Lo mismo le pasa aquí. Que. Hay que. Hay que. Apretar. Aquí. Y. En un nuevo color. O no sé si es un cañón que va a ir. Vale. Vamos con el color marrón. No he tenido que retroceder mucho. O sea. En el par. Volver atrás en el siguiente par. En el anterior paso. En el número dieciocho. Y lo que se tiene. Fijándote un poco. Porque te tienes que fijar en el siguiente. Eh. Pues. Tirar. Una línea para atrás. Es decir. Llegar hasta el final. Y colocar la de cuatro. Después la de seis. Y después ya. Recolocar estas. Y ponerlo. A la misma altura. Es que. Ese es el problema. Que tiene que llegar. A la misma altura. De día. Vamos. Aquí. Un agujero. Así. Dorada. La de estas. Dorada. Se coloca ahí. La otra. De aquí. Quedaría así. Si encuentro. Esa pieza. A otro lado. Con esto. Aquí. Ese. Lado. Queda así. La curva. Es así. Quedaría. Así. Agujeros. Que no. Cierran. En aquel. Ahora. Al mismo. Al mismo. A misma altura. A la misma altura. Veo. Al lado de la. Y vamos a pasar 21. Este aquí. y así Así y no me cuadra, ya no me cuadra, porque no está a la misma altura, ya es ahí y ya pues volvemos, avanzamos y queda eso así a la misma altura, que queda así, así y estas, creo que es esta, un triángulo, el timón, hay, que da vueltas, y timón, ahora como me imaginaba, aquí está el triángulo, que no, no es, por lo que sea no me he fijado, de frente a este, es chulo, y este va aquí, le he puesto los ganchos, aquí sí papá, sí, y está jugando a mí, le hemos puesto el tapón a este, para, ah, está muy elaborada, porque si no, no, no estaba al mismo nivel, voy a por el 25, donde va el timón, ahí, naranja, rojo, que no se ve, es muy pequeño, a partir de 5 años fue muy pequeño, el rojo, y ahí, son así, ah, es que no se ve, balan, en Chiefock, guardando las dos piezas, huevo, huevo. La verdad es que los motores eran regulares, el turno del cartel, así, boca abajo, así, así, el cartel quedaría así, y ya por este lado, en estas de aquí, en estas de aquí, una costillata, en esta de aquí, como una pasarela, en la barra esa, entonces, así, y ya estamos llegando al final esto es algo de la vena y se cierra con esto de aquí tiene que sobresalir un poco el mástil este de aquí hacia afuera entonces el timón queda mirando lo pongo en la imagen y esto va así así queda mirando eso ahí la pieza de esta marrón que he montado fuera en el trozo de la barandilla pero no cuando te fijas la barandilla queda ahí libre y en verdad es en la garra esa de ahí mirando para afuera y aún así ya tenemos la pieza que siempre se suelta de todos estos juguetes siempre hay una que es el de las ruedas cuatro ruedas pues esas ruedas van a ahora mismo lo pongo hasta del lado de ti al lado de acá como hasta ruedas papá que así queda feo me gustan más así última parte es como una especie de lanzaproyectiles así y y ahora la vela lo tapa bueno pues sobra ¿tú sabes? a mí esa te lo pongo ya me terminaron y la fómiando ¡wow! ¡que chulo! y luego ya sé más aquí ¡wow! ¡Voy a cocher! ¡Voy a cocher! ¡Voy a cocher! y ¡y pues…